Una boutique que se especializa en vestidos de novia en la capital croata, Zagreb, reabrió al levantarse ciertas medidas contra el coronavirus y ahora ofrece mascarillas como nuevo accesorio para las novias. Esta tienda está observando estrictas medidas de distanciamiento social y el uso de equipos de protección y desinfectantes. Las parejas de todo el mundo que planeaban bodas en 2020 han visto sus planes cambiados por el coronavirus, pero la futura novia Martina Markovich mantiene la esperanza de casarse en agosto y ha venido a probarse vestidos y una máscara. Pronto se celebrará nuestra boda y habrá una gran fiesta. Espero que todo esto pase y espero que sea sin usar máscaras y que todos estén libres del corona. La diseñadora Vesna Sposa, propietaria de la tienda, presenta los maniquíes con máscaras faciales. Todavía no las vende, solo lo hará si el uso se hace obligatorio, pero quería concientizar a la gente sobre la importancia del uso de las mascarillas. Debido al coronavirus, la diseñadora augura cambios en las próximas bodas. Todas las bodas planeadas para abril, mayo y junio han sido pospuestas hasta el otoño. Supongo que si las medidas para las reuniones sociales permiten un mayor número, no habrá cancelaciones para el verano y el otoño. Las autoridades croatas han comenzado a suavizar las restricciones establecidas para hacer frente a la propagación del coronavirus. En Croacia hay 2.076 casos confirmados de coronavirus y 69 muertes. Ana María García, Associated Press.